Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender a cómo descargar e instalar Facebook en nuestra computadora, en nuestra PC Windows 10. Bueno, comencemos ya. Tenemos que acceder a la Microsoft Store. En mi caso yo no la tengo aquí anclada a la barra de tareas. Bueno, entonces vamos a hacer clic aquí para buscar. O si no, en inicio, si les aparece aquí, pues entran desde ahí. Si no les aparece, pues hay que buscarla aquí. Escribir Microsoft Store. Y ya va a aparecer. Bueno, entramos a la Microsoft Store. Ahora, lo único que tenemos que hacer es buscar Facebook. Aquí, escribir Facebook. Presionamos Enter. Esperamos un momento. Aquí está, miren, es esta. Ahora pulsamos en instalar. No se vayan todavía que después vamos a aprender a desinstalarlo, si es que algún día quieren hacerlo. Y también hay otra cosa importante. Ya lo van a ver. Clic en instalar. Esperamos un momento. Está iniciando la descarga. Voy a cortar esta parte del video para que no se haga muy largo. Ahí está, ya completó. Ahora pulsamos en abrir. Y se va a abrir la aplicación de Facebook en nuestra computadora. En mi caso, yo ya había hecho una prueba para hacer este video y ya se me inició sesión automáticamente. Si a ustedes no se les inicia sesión, pues háganlo. Escriben su correo electrónico, su contraseña y ya. Bueno, aquí pueden ver. Permitir que esta aplicación haga lo siguiente. Anclarse a la barra de tareas. Lo dejamos marcado. Anclarse al inicio también. Crear acceso directo en el escritorio. Si queremos lo marcamos, yo lo voy a hacer. Hacemos clic en permitir. Y ya tenemos Facebook en nuestra computadora, la aplicación. Aquí hay algo importante. Por más que cerremos Facebook, igual nos va a notificar cuando nos manden solicitudes de amistad. Cuando alguien comente en alguna publicación nuestra o le de like. Igual nos va a llegar la notificación a la computadora. Eso es lo bueno, no como en el navegador que si lo cerramos no nos notifica nada de lo que pasa en nuestro Facebook, en nuestro perfil. Miren, voy a cerrarlo. Recuerden que también vamos a aprender a desinstalarlo. Voy a hacer una prueba. Como les dije, aquí tengo otro perfil de Facebook abierto. A este ya lo cerré. Miren, aquí no hay nada. Voy a mandar una solicitud de amistad con otro perfil. Y aquí hay una notificación de solicitud de amistad. Eso es lo bueno que tienen. Bueno, ¿qué pasa si ya no lo queremos? Vamos a desinstalarlo. En el panel de control no aparece. Entonces, hacemos clic en inicio. Buscamos la aplicación. En este caso está aquí. Puede estar más abajo. Hacemos clic derecho. Y luego en desinstalar. Clic en desinstalar. Esperamos un momento y ya se va todo. Se va el acceso directo. Se va lo que hemos anclado a la barra de tareas. Todo. Es muy fácil, como vieron. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y el resto. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau. Chau.